cómo quitar el zoom de pantalla en samsung galaxy m32 si quieres quitar el zoom de pantalla y no sabes cómo quitarlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas quitar el zoom de pantalla como hago en todos los vídeos del canal lo explico de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes entras dentro de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla entras en pantalla ahora que estamos dentro de pantalla tienes que bajar hasta que encuentres zoom de pantalla aquí entras en zoom de pantalla y cuando estés dentro en la barrita del zoom de pantalla simplemente tenemos que deslizar hacia la izquierda para quitar el zoom de pantalla y así sería hasta la próxima